Gracias por continuar con nosotros. En el mapa mundial del coronavirus hasta este martes se han registrado más de 4.8 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo, incluidas al menos 318 mil muertes. Los detalles con Daniela Rodríguez Morazán. Mientras gobiernos analizan un levantamiento de las medidas de cuarentena, el COVID-19 continúa registrando nuevos casos de contagios y víctimas mortales a nivel mundial. Italia registró un repunte en la cifra de muertes diarias por coronavirus en 162. España, por su parte, reportó 83 muertes en su balance diario, el tercero consecutivo por debajo del centenar. México ya ha superado para este lunes el umbral de los 50 mil casos a consecuencia del COVID-19 al registrar más de 2 mil nuevos contagios en las últimas 24 horas. Esto según el informe brindado por parte de las autoridades sanitarias mexicanas. Rusia registró 9.263 nuevos casos, con lo que el total asciende a 299.941, el segundo país con más contagios confirmados del mundo, después de los Estados Unidos. También reportó 115 decesos en las últimas 24 horas, con lo que el balance total llegó a 2 mil 837 fallecidos. India ya supera los 100 mil casos por coronavirus, tras registrar unos 5 mil positivos más. Brasil suma en las últimas 24 horas 13 mil 140 nuevos casos de coronavirus, lo que supone un total de 255 mil 368 contagios en el país y supera así a Reino Unido, que era hasta entonces el tercer país más afectado por la pandemia del COVID-19. Según el presidente del Banco Mundial, la crisis desatada por la pandemia de coronavirus y el cierre de las economías desarrolladas puede conducir a la pobreza extrema a 60 millones de personas en todo el mundo. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán.